Bienvenidos a esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. El Consejo de Educación se reunió el 12 de junio para aprobar el presupuesto operativo para el año fiscal 2019. El total de 2.6 mil millones representa un aumento de un 3% del presupuesto del pasado año y permitirá al distrito manejar el aumento en la matrícula, asegurar excelencia operacional y expandir programas y oportunidades para los estudiantes. Vea más sobre presupuesto operativo en la página de internet de MCPS. Silver Creek Middle School llevó a cabo su ceremonia de dedicación y corte de cinta el 9 de junio. El programa incluyó presentaciones estudiantiles, comentarios de líderes en el condado y el tradicional corte de cinta. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer al personal y hacer un recorrido por las instalaciones. Miles de estudiantes en programas de verano y recreacionales tendrán acceso a almuerzos libres de costo gracias al programa de alimentos de verano del condado de Montgomery. Este programa busca que los niños continúen recibiendo alimentos nutritivos durante los meses de verano, cuando los desayunos y almuerzos escolares no están disponibles. Los almuerzos serán distribuidos en varias localidades a través de todo el condado a partir del 18 de junio. Todos los niños y jóvenes menores de 18 años son elegibles para recibir los alimentos. Más información, así como la lista de localidades, está disponible en la página de internet de NCPS. El verano es una excelente temporada para adelantar las destrezas de lectura. Las bibliotecas públicas del condado invitan a niños y adolescentes a participar en el programa de verano Lee y Aprende. Este programa comenzó el 9 de junio y continuará hasta el 9 de septiembre. Los participantes pueden inscribirse en línea o en cualquier biblioteca del condado. Visite la página de internet en pantalla para más información. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, visite la página de noticias de MCPS. Y no olvide buscar MCPS en Español en Facebook y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.